¿Qué es lo que se llama Millenials? Vengo a hablarle a jóvenes que probablemente no saben que les llamamos Millenials. Y vengo a hablarles, obviamente desde el punto de vista de alguien que no es un Millennial, es a todas luces notable eso, y en algunas cosas a lo mejor vamos a estar en contra en sus visiones de la vida, pero lo hago en primer lugar con admiración por los jóvenes que les llamamos Millenials y con una invitación a pensar en su futuro. Y probablemente esta foto, que está ahorita en pantalla, sea lo que más ilustra como un símbolo de nuestros tiempos la diferencia entre lo que es un Millennial y lo que fuimos nosotros en la edad de ustedes y lo que fueron en el pasado nuestros padres y nuestros abuelos. Debería de haber puesto una foto, la única que tengo de mi abuelo de joven, por allá a principios del siglo pasado, en una zona desértica del norte de la República, junto con sus amigos. Y la característica principal es que eran muy pocas fotos, que se guardaban como un tesoro y que además todos salían serios. Serios, yo no sé por qué era la usanza de la época. Entre más serios y más mal encarados, era la forma de posar para unas fotos. Y esta demuestra exactamente lo contrario. Una selfie o un groupie, todos felices. Y me pregunto por qué aquellos estaban tan serios y por qué estos están tan felices. Y el tema de hoy, de platicar con ustedes, tiene que ver con lo que hemos llamado los Millenials. Y los Millenials y su era, en la era en la que están viviendo. En la era en la que van a vivir, sobre todo en el futuro, yo casi quisiera decir que cuando menos la mitad de este siglo XXI, los dueños de este siglo XXI, van a ser los Millenials. Se definen a nivel mundial como aquellas personas nacidas entre 1980 y en el 2000. Es un grupo muy amplio. De ninguna manera podríamos decir que todos son iguales y que en todas partes del mundo son iguales. Sin embargo, tienen características comunes. Es la primera generación verdaderamente digital que ha existido. Los anteriores a esos, a lo mejor se llamó la generación X, y hubo una generación que se llamó los Baby Boomers, probablemente la más estudiada. Antes de eso, la generación Silenciosa. Y probablemente ahora hay una nueva generación, la generación Z. Pero los Millenials han llamado la atención por varias razones y es lo que trataría de explicar en la siguiente filmina. Bueno, es la generación nacida entre 1980 y en el 2000. Y es interesante lo que ha pasado. Si ustedes recuerdan, las computadoras personales empezaron a hacerse populares en los ochentas. Y algunos de los grandes héroes, como pueden ser Steve Jobs o Bill Gates, en la época final de los setentas crearon muchos de los productos que hicieron una transformación en esa era. Lo que me llama la atención es todo lo que ha sucedido de allá a la fecha. Internet se volvió muy popular por allá a principios de los noventas, más a mediados de los noventas. entraron los teléfonos digitales, los teléfonos móviles y todo lo que ha sucedido posteriormente, incluyendo las redes sociales. Y esto es algo que define, sin duda, para bien y a veces para mal, a la generación Millennial. La era digital. Una era en la que además de ser usuarios de todo lo que se ha producido en esa era, admiramos a veces a algunas personas y los admiramos de una manera que yo creo que falta un poco de profundidad. A veces, por ejemplo, los admiramos porque son muy ricos. A veces creemos que fue un golpe de suerte con el cual se convirtieron en millonarios y entonces esperamos el golpe de suerte de nosotros, cuando en realidad la mayoría de ellos eran muy brillantes como estudiantes y además trabajaron muy duro y siguen trabajando muy duro. Tal vez la excepción sea un genio, que fue Steve Jobs, que no fue muy buen estudiante, sin embargo fue un tipo muy intenso y con una gran curiosidad intelectual. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ahí no hay o por qué no conocemos a otras personas que sean de otro país? Todos son de Estados Unidos. ¿Por qué no hay de otros países? ¿No habrá gente notable en otros? ¿O no habla en otros campos del conocimiento? ¿Premios Nobel de física, de química, de salud, etcétera? Y la respuesta es sí. Sin embargo, en estos tiempos parece que los únicos genios y el único camino es el de las tecnologías computacionales o digitales. De cualquier manera, esto ha provocado una serie de características en los millennials, que es común en todo el mundo. Sin embargo, en nuestro querido país, en México, en esa época de los 80s y 90s también han pasado cosas muy interesantes. Contrario a lo que pasó en algunas partes del mundo, la mayoría de estos jóvenes que nacieron, nacieron en crisis económicas. La época de los 80s en este país fue de devaluaciones, fue de gran inflación, incluso en los 90s todavía. Y eso afectó mucho a sus padres. Y los padres entonces tuvieron que reaccionar de cierta manera, ser de cierta manera, financiar su educación y sus diversiones y hobbies de diferente manera. Además, en este país pasamos a una, al menos, incipiente democracia. Probablemente para ustedes no sea sorpresa, pero para muchos sí, que en este país antes no había alternancia en el poder, incluso que no había muchas mujeres en puestos públicos. En esa época pasó y a ustedes les tocó vivir un México diferente. Y la otra característica notable de esa época fue la apertura de nuestro país al mundo, a competir con todos. Ahora me pregunto qué harían los jóvenes sin las franquicias del extranjero que están en nuestro país, pero nosotros crecimos sin ellas. Y cuántas cosas más que llegaron del resto del mundo a nuestro país gracias a esa apertura. Esto le dio forma a la sociedad mexicana y particularmente a los jóvenes. Pero una palabra de precaución, y me atrevo a decirlo. Creo yo que en estos años la descomposición del país en términos de corrupción y en términos de violencia y en términos de falta de efectividad del Estado de Derecho, ha generado una generación, si me permiten, de jóvenes que no han entendido un concepto muy importante de sociedad. Y esa es una deuda que tenemos como país con ustedes. Y sin duda es algo que tendrán que construirse, tendremos que construir en el futuro. Características que los distingue a los millennials. Y de una manera muy breve diría lo siguiente. Muy superior su capacidad de tolerar a diferentes personas. De preferencias religiosas, de preferencias sexuales, de preferencias de razas, de preferencias políticas. Es una generación que nació mejor en ese sentido. Tienen otra característica. Hiperconectados. Conectados a todo. Y eso no sé qué tan bueno será. Tiene una gran ventaja. El problema es cómo lo utilizan. Por ejemplo, se dice que están muy informados. Que tienen gran información. Pero yo tengo mis dudas de qué tanto se aprovecha esa información. En mis tiempos, cuando una persona pasaba demasiado tiempo viendo la televisión, nos regañaban y nos decían, está de ocioso o está de flojo. Ahora cuando los vemos en una computadora no sabemos si están haciendo tarea. O están en el chisme. O están viendo cosas que no deberían de estar viendo. De todas maneras, el tiempo es valioso, como se ha dicho. Y el tiempo que están dedicando a la conectividad y al estar informados, no parece ser necesariamente productivo. Cuando menos desde el punto de vista de un servidor que me ha tocado ver a muchos jóvenes. La otra característica que tienen es, tienen grandes expectativas. Sin embargo, voy a retar las oportunidades que hay en este país realmente y en el mundo de que ustedes puedan cumplir estas expectativas. Y lo voy a retar para que ustedes se preparen para ello. Es importante ver lo que viene en el futuro. Y finalmente, parecen tener otras prioridades. Me llama la atención que han prolongado, por ejemplo, la etapa en la que se van a casar y en la que van a tener hijos. Sin embargo, la mayoría le dan un gran valor a tener una muy buena familia. En ese sentido, yo creo que son más inteligentes ustedes que nosotros. Que en mi generación. Bueno, en mi generación era casi automático, te graduas, te casas y tienes hijos. En la generación de ustedes es que te gradúas, aprendes más cosas, te preparas mejor, tal vez se casen. En mi tiempo no se valía ser probaditas, había que casarse. Y si se casan, a tener hijos, pero sí tienen una alta prioridad en la familia. Tienen una alta prioridad en el cuidado del medio ambiente y tienen otras prioridades. No parece que la ambición del poder y del dinero sea la característica de esta generación. ¿Cuántos millennials hay en México? Si ustedes ven la pirámide de población, este es el dato que a mí me preocupa. Hay 40 millones de millennials en la edad. Esta es la estadística del 2010, pero es el equivalente ahora en la actualidad. Jóvenes que van a tener que encontrar un trabajo, una ocupación, una forma de ganarse la vida. 40 millones, nada más en nuestro país. Entonces, eso debería de poner cierta presión y cierto interés en prepararse muy bien. ¿Y qué retos hemos tenido que enfrentar todas las generaciones? Todos en nuestra edad tuvimos que preguntarnos cómo ganarnos la vida, cómo vivir en sociedad y cómo ser como personas. Sin embargo, esta generación tendrá que preocuparse por cosas muy específicas. Por ejemplo, tiene que cambiar el sistema de gobierno en nuestro país. Y todo lo que ello implica, el rol de los partidos políticos, el sistema legal, el gasto en que se dedique ese gasto, va a tener que cambiar. En estas épocas, particularmente en estas semanas, estamos viviendo una crisis de información al respecto, pero esto va a continuar sin duda en los tiempos de ustedes. Y no es nada más en México donde estamos tratando de reinventar el gobierno y reinventar la sociedad. Eso va a ser un tema de su siglo. La siguiente es el cambio climático. El cambio climático está provocando cosas, en algunos sentidos aterradora, y en otros está generando oportunidades interesantes. Pero el cambio climático parece que llegó para quedarse o para agravarse en los próximos años. Y tendríamos que considerar eso seriamente. Y ahorita les pongo un ejemplo. El cambio demográfico que está habiendo en el mundo es increíble. Tenemos 7 mil millones de habitantes en el mundo. Cuando yo estaba recién nacido, éramos 3 mil. Se ha más que duplicado en los pocos años de vida que llevo. En la época de ustedes va a llegar a 9 mil o a 10 mil millones. Pero si a ustedes les preocupa el número de habitantes nada más, piensen, por ejemplo, cuántas reces tenemos en cautiverio produciendo para producir alimento. Más o menos anda el orden de 1.500 millones de reces. ¿Cuántos borregos? Aproximadamente 1.900 millones. ¿Cuántos cerdos? Aproximadamente 1.000 millones. ¿Cuántas aves? Aproximadamente 18 mil millones. Todos ellos vivimos en esta nave espacial que le llamamos planeta Tierra. Y todos nosotros consumimos alimentos, todos producimos dióxido de carbono, todos nosotros produciremos metano. Y eso le está poniendo una carga a este planeta interesante. Tiene que ver eso con el cambio climático también. Y cómo lo vamos a resolver será un tema de esta generación. Y finalmente viene el cambio exponencial. La creación de tecnología tan poderosa que está habiendo en el mundo, que algunos de ellos son una amenaza y otros son la oportunidad de que salvemos a la humanidad. Ese es el contexto donde vivirán los millennials. Y la pregunta es, ¿estos son retos nada más y nos aterrorizan o hay oportunidad en ello? Y yo pensaría que son retos, sin duda, retos que tenemos que enfrentar, pero que hay oportunidades y ustedes deberían de ser actores protagónicos en resolver estos grandes retos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Y yo les quiero decir mi punto de vista al respecto. Conozco a muchos jóvenes y particularmente les diría, un joven que tenga un coeficiente intelectual muy alto, que además sea muy propenso al trabajo, que sea muy trabajador, y que además vaya bien educado, se encuentra en un mundo maravilloso. Y va a tener oportunidades increíbles. Cuando otros no consiguen empleo, a estos los van a estar buscando y les van a estar ofreciendo aumentos de sueldo y puestos sumamente interesantes, muy jóvenes. Entonces habría que prepararse para estar ahí. Pero por otro lado me preocupan en nuestro país la diferencia que son la mayoría de jóvenes promedio, una inteligencia promedio, con mucha frecuencia, no una propensión al trabajo tan alta, y a veces con mala educación, con una educación sin valores, con una educación a veces obsoleta, y eso va a ser un problema social sin duda muy fuerte. Y estamos hablando de nuevo de 40 millones, más o menos en la edad de los millennials. Recomendaciones que yo quisiera proponer para que las universidades particularmente pusieran mucho más atención, pero sobre todo para que los jóvenes trabajen verdaderamente fuerte en prepararse de esa manera. En estos tiempos donde todos creemos tener conocimiento, porque todo está en Google, todo está en la red, se ha descuidado un conocimiento profundo. Y el conocimiento es vital en la era que se ha llamado el conocimiento. Saber profundamente de algún campo profesional, saber profundamente de alguna industria, de algún mercado, y de algún cómo hacer las cosas es vital. Créanme que muchos de los héroes que admiramos nosotros el día de hoy, primero supieron muy bien de lo que estaban haciendo, y con eso pudieron crear, innovar y hacer un producto sensacional. Y en estos tiempos a veces la impresión de que los conocimientos, como se van a volver obsoletos, no son tan importantes. Todo lo contrario, los conocimientos no se vuelven obsoletos, van construyéndose unos arriba de otros. Hay que tener las bases y hay que seguir profundizando en ello. Conocimiento, chicos, es sin duda vital para el éxito de este próximo siglo. Pero además vienen las habilidades del pensamiento. En efecto, no basta con tener buenos conocimientos. Tenemos que tener capacidad, por lo pronto, de seguir aprendiendo. Y algo sumamente interesante, de desaprender. Desaprender aquellos paradigmas que teníamos creados y que decíamos, así deben de ser las cosas. Ahora tenemos que retarlas y tenemos que cambiarlas. Y es difícil desaprender. Es más, ante la pregunta todavía que nos hacen a muchos de nosotros de qué está hecha la luna, todavía muchos pensamos, de broma, que está hecha de queso. Porque esa era la conseja que nos decían desde chicos. Se nos queda, los conocimientos se nos quedan. Aprender y desaprender. Pensamiento crítico. Por favor, pensamiento crítico no es criticar al prójimo. Pensamiento crítico es capaz de discernir qué conocimiento es valioso, qué información es valiosa y para qué puede servir. Son algunas de las habilidades del pensamiento que son sumamente importantes. Aprender a pensar, aprender a conseguir información, es sin duda una estrategia de supervivencia para estos tiempos. Viene otro tema que es muy importante, habilidades de asociación. Prácticamente nadie en este mundo puede trabajar solo. No quise poner trabajo en equipo, porque trabajo en equipo a veces es muy escueto. Necesitamos todos nosotros poder crear organizaciones efectivas y grupos de trabajo de alto desempeño. Le pregunté a mis hijos, que son millenials un poco más grandes que ustedes, ¿cuántos amigos tenían en Facebook? Mis dos hijos tienen cada uno como 900. Y le digo, ¿le podrías pedir a cada uno de tus amigos un dólar? La respuesta es no. Dicen, no me lo van a dar. Entonces, ¿tienen realmente equipo? ¿Tienen realmente red? ¿O no lo tienen? ¿O nomás son conocidos? ¿Cómo aprender a formar equipos de alto desempeño, jóvenes, es vital? No vamos a poder trabajar solos, vamos a tener que aprender a aliarnos, vamos a tener que aprender a trabajar en una organización, y la organización más grande es el país. Y tenemos que aprender en eso. Esa va a ser la tónica, sin duda, de este siglo, y tenemos que estar listos para ella. Y finalmente, vienen dos conceptos importantes. Uno de ellos es entender el mundo. Primero, tenemos que entender qué está pasando en el mundo y en la sociedad. Entender, por ejemplo, que el crecimiento demográfico del mundo va a ocasionar retos y va a ocasionar posibilidades. Entender que los sistemas de gobierno del mundo van a cambiar. Han cambiado en mi época, van a cambiar en los de ustedes. Tendremos que construir sistemas de gobierno más eficientes, sin duda, que provoquen equidad, justicia social, oportunidades para todos. ¿Cómo ubicarnos en ello es vital para este siglo? Probablemente, cada uno esté pensando en cómo se va a ganar la vida. Les puedo asegurar que tan importante de cómo se va a ganar la vida es cómo vamos a tener que construir una sociedad en el entorno mundial que nos tocará vivir. Seguramente, hasta los conceptos de negocios van a cambiar. Y entonces, a entenderlo, aprender de ello, es sin duda vital. Probablemente, aquí venga el tema que más quisiera invitarlos a ustedes. Y se llama curiosidad intelectual. Si en estos tiempos ustedes no desarrollan esa curiosidad por aprender de diferentes temas, de su profesión o de la sociedad, probablemente estarían condenados a sufrir seriamente en este siglo. Y la última es, todos tenemos que aprender a vivir. Y tenemos que aprender a vivir sentido de vida, encontrar nuestra razón de ser y buscarlo profundamente. Millennials tienen la característica de la juventud. Son encantadores, tienen el mundo ante ustedes, tienen un mundo precioso ante ustedes con muchos retos. Ojalá que vean en ello oportunidades y se preparen para estar a la altura de sus retos y a la altura de sus tiempos. Felicidades. 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 Gracias.